Presentando el mapa de salud, en el cual hacemos un intercambio con los líderes comunitarios, con los brigadistas, las parteras, con comerciantes, con líderes religiosos también, para intercambiar cómo esta información tan importante que llega hasta la comunidad, que está graficado hasta la comunidad, puede servirle de un instrumento de trabajo para dirigir al Ministerio de Salud en su política de prevención, atención y prevención del daño. En el mapa están indicados todos los tipos de enfermedades que se dan a muerte en el municipio, en los departamentos, en el departamento y en los municipios, pues. Y lo del COVID, pues, que es lo que se siente más en el país ahorita. Nosotros lo que hacemos es visitar los hogares donde están los enfermos y trasladarlos al centro de salud, llevarlos. Y cuando hay una embarazada, pues también decirles que las saquemos. Y las sacamos cuando hay. Y llamar a la ambulancia, pues, para que las lleven. Ella nos estaba presentando el mapa de salud. Es decir, el por qué se enferma la gente de Ginoteca, de qué se enferma la gente de Ginoteca y, además, de qué se muere. Entonces, yo creo que es una forma de nosotros poder hacer políticas en salud. Es decir, si nosotros sabemos de qué nos enfermamos, vamos a hacer acciones en salud, vamos a hacer todas aquellas cosas que nos hagan evitar esas enfermedades.